ah qué tal muy buenas tardes desde monte castillo donde está el sevilla fútbol club trabajando para ponerse a punto cuando llegue la hora de la verdad esa primera jornada de liga ante el valencia el 11 de agosto y la supercopa de europa ante el manchester city cinco días más tarde sexto día de pretemporada y ya el equipo ha trabajado una sesión intensa aunque se jugara ayer el primer partido amistoso que no estuvo nuestro protagonista pero que se está preparando para ya estar al 100% el martes en el siguiente encuentro ante el ceuta también aquí a puerta cerrada en monte castillo a partir de las 7 de la tarde y fue importante en el tramo final de la temporada y también ese buen feeling que vimos en todo momento que existía en la portería que siempre es importante como se dice en el fútbol uno que las pares otro que las meta y al final a conseguir el objetivo marco dimitrovich qué tal muy buenas tardes y bienvenido porque te incorporaste hace unos días y ya ahí trabajando no para ponerte a punto si yo creo que es tercer día se está trabajando muy fuerte muy intenso pero bueno para eso sirve en la pretemporada y nada tenemos ya par de semanas para ponernos a tope y arrancar la temporada de la mejor manera posible ya que has dicho que lleva tres días trabajando hablamos de pretemporada podemos empezar por lo personal al final es una posición específica solo puede jugar uno hay que ponerse a punto para para convencer al entrenador pero te hemos visto que ha llegado bien lleva pocas sesiones pero que te vemos que estás trabajando bien llegué bien ya cuesta en principio pero bueno ya después de par de semanas de vacaciones de trabajar últimos días días de vacaciones pero algo individual de unos unos entrenamientos cardios para tener un estado físico óptimo para no no sufrir lesiones pequeñas y en principio de la pretemporada pero la pretemporada sirve para ponerse a cien por cien por eso existen cinco semanas intensos y vamos de menos a más son duros primeros primeros días primeras semanas pero bueno ya ya hemos pasado varias pretemporadas y sabemos lo que significan si no es si no es duro entonces algo mal estamos haciendo tenemos que sufrir tenemos que estar cansados y luego cuando llegue el momento vamos a estar vamos a coger la frescura y esto seguro que en el inicio de la liga vamos a estar cien por cien como ha sido la vuelta de marco dimitrovic después del final de temporada de las vacaciones estar con la familia y ya trabajar con los compañeros como ha sido la vuelta en general bien muy ilusionado muy muy feliz ya hemos tenido después de primera vez en casi mi carrera tenía unos buenos vacaciones sin parón de selecciones podía organizarme a la mejor manera posible estuve fuera con mi novia en las playas con mi familia con su familia así que me daba tiempo de todo de entrenar un poco y de desconectar de cargar pilas y con máxima ilusión de vuelto y contentos de estar con los amigos con compañeros con el staff y a entrenar y hacer lo que nos más gusta y como te estás encontrando en estos primeros días lo hemos dicho te hemos visto bien tú crees que todavía hay que seguir trabajando pero queda queda mucho normalmente que primera semana siempre siempre cuesta no tanto estoy me veo mejor de lo que esperaba pero bueno ya hay que meter mucha intensidad estar muy cansado trabajar duro y si estás ya fino en primeras dos tres semanas eso es mala señal primera tienes que estar bien y fino al inicio de la liga ahora es normal que estás cansado que las piernas pesan y ese tramo esa fase es la más importante para la temporada que ahora hay que llenar piernas con kilómetros con los saltos con intensidad y está en esos par de semanas esos par de semanas nos van a servir para como una base para toda la temporada es que el prepararse el portero no es sólo ponerse bajo los palos hay mucho trabajo por delante mucho trabajo y tenemos un entrenador jose luis y va muy intenso es que no es sólo un aspecto físico siempre en primeros días cuesta coger un poco distancia en la portería distancia entre defensa y portería pero bueno es normal que necesitas par de días para adaptarte a volver a la normalidad y nada estamos trabajando bien duro y lo que hay que hacer ya estoy tres días aquí que me queda bastante más para ponerme bien pero estoy contento y es una fase normal que cada jugador tiene que pasar porque es un puesto comprometido no también específico sólo puede jugar uno y hay que estar siempre preparado si ya es un puesto muy muy complicado para mí seguro más complicado en los puestos de fútbol normalmente que juegue uno solo portero no puede jugar en otra posición y hay que estar siempre 100% así que lo más fácil es cuando ya estás jugando tienes confianza pues ya partes un poco ya con ventaja pero cuando te toca estar de suplente pues tienes que trabajar doble porque el ritmo el ritmo que te dan los partidos no se puede añadir con los entrenos así que tú tienes que entrenar muy fuerte para minimizar esa diferencia entre tener ritmo no y cuando te toca rendir estar estar preparado en directo con marco dimitrovich en todos los canales del sevilla fútbol club como siempre marco pues colaboran también en este caso los aficionados los sevillistas haciendo preguntas vamos a ir con algunas para cambiar un poquito el rumbo de la entrevista y ahora seguimos con lo personal también hablaremos de la portería del sevilla ese buen trabajo tanto de bono como el tuyo y sobre todo la buena relación que tenéis los dos como se llevó la temporada pasada pero nos dice por ejemplo david guión bajo s c guión bajo 21 si no hubiese sido futbolista que serías ahora fue intentaría ser un deportista de pequeño jugaba bola y bola así que puede ser que tiraría por ese deporte nos dice también cuál es tu jugador histórico favorito del sevilla jmb guión bajo seis pues histórico pues como soy portero andrés palo pero también ahora como es el extranjero con más partidos de mi historia es mi amigo también iba no no dejáis de estar siempre juntos en el pimpón le da y viene bastante mejor que yo pero bueno yo creo que le puedo dar caña este año pero sigue muy superior que yo eso es bueno no el buen ambiente siempre si los dos son nos llevamos muy bien somos unos de mejores amigos y nada tenemos un carácter muy parecido nos lleva muy bien nuestras familias también y somos los dos muy exigentes así que de igual si jugamos ping pong cartas o cualquier otra cosa los dos nos volvemos los locos para ganar me está superando bastante en todo pero bueno ya está más mayor tiene más experiencia pero bueno voy a voy a curar más para darle la vuelta a esa situación me han dicho que traes hasta las bolas especiales tú no y las palabras las palas y las bolas y todo eso es bueno también nos dice manu peón guión bajo 10 cuál ha sido tu mejor parada en el sevilla no no soy todas las paradas son buenas si tengo y especiales pero si tengo que destacar una puede ser una el partido con este año contra almería en una situación complicada para nosotros íbamos creo que empate un uno contra uno en segunda parte si lo tengo que destacar por importancia por la situación que estábamos destaco esa ya contra almería una mano a mano nos acordamos de esa parada un partido que fue complicado también y al final apareció dimitro y con esa intervención ahora seguiremos con los sevillistas que siguen mandando preguntas nos vamos a centrar en la portería lo hemos dicho sólo juega uno pero siempre nos llama la atención el buen rollo entre bono y marco dimitro y si de verdad nos llevamos bien somos muy cercanos y tenemos una relación muy sana no somos tan cercanos como iván y yo pero en el entreno hablamos de todo luego en vestuario hablamos de nuestras vidas personales nos novias las mujeres se conocen también y se llevan bien y es complicado tener eso que los dos somos muy exigentes los dos queremos jugar lo máximo posible y es es muy complicado pero yo destacaría que creo que los cuando nos tocó a mí como a él hemos respondido y esa competencia sana que tenemos ha servido para que mejoremos mucho a nivel personal yo seguro que en esos dos años aquí he mejorado muchísimo gracias a esta competencia pero básicamente gracias a muy buen trabajo que nos está poniendo y que tenemos con josé luís silva es un genio de como entrenador una persona de 10 pero un maestro como entrenador de porteros y también muy exigente a donde nos adaptamos los dos muy bien que los dos somos muy exigentes cada uno de su forma bueno ya conocemos que es un tío muy tranquilo que lo ve todo bien yo soy yo soy un yo soy un tío más impulsivo que el día y la noche no sé yo bastante en un momento me cabreo cuando cuando se van con las cosas no van también ya me cabreo quiero explotar pero eso dura 23 segundos luego cuando esta situación complicada ya me pongo tranquilo y soy muy 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 autocrítico y sobre y no conozco muy muchas personas que son más autocríticas que hoy yo creo que es una virtud porque siempre se puede hacer mejor y para es muy complicado cuando uno no juegue pero yo creo que esta competencia nos obligó a trabajar muy duro y crecer yo creo que hemos aumentado nuestro nivel personal tanto yo como bono seguro en esos dos años y creo que hemos respondido a la exigencia que pide un club como sevilla en cada momento que se nos pidió y cómo se llevó esa situación con la llegada sobre todo de mendilíbar porque bono estaba siendo titular marco liga competición europea bono como como se llevó eso y cómo se lleva bueno pues en esa situación la que te toca y tienes que adaptarte sabes que yo pasé un año y medio casi sin jugar mucho partidos puntuales partidos unos de copa del rey y segundo año el año temporada pasada jugué bastante por unas instituciones de bono algunos partidos tocado más jorge sampaoli me dio luego oportunidad en unos partidos había lo que te he dicho una unos problemas físicos con bono luego me dio oportunidad después de jugar la vuelta contra psv me dio la oportunidad jugar la competición europea jugué y de vuelta contra fenerbahce pasó también una lesión con de bono en la liga también jugué bastante más que la primera temporada no sé si jugué sólo nueve partidos o algo en primera temporada luego participaba hasta el marzo participaba más en el año pasado luego llegó mendy situación estaba muy complicada ya y ya yo soy persona que conoce muy bien amén dice que no regala nada aunque te conoce te exigen más la gente que conoce exige doble masa que no lo conoce yo sabía tengo una relación muy muy cercana con él fuera de fútbol somos conozco a su mujer sus hijos su nieta él conoce los míos pero bueno eso son cosas fuera de fútbol en el campo no hay nada que ver así que a los que conoce exige más y te pide más viene pues yo estuve dos semanas trabajando con él en partidos pasados rendía bien y se decidió darme oportunidad en la liga pues así termine jugando en la liga después de año y medio sin jugar me costaba normal que te cueste un poco sin tener partidos y sin tener ritmo es algo que sólo puedes tener jugando día a día el fin de fin de a cada tres días eso se consigue sólo con partidos pero bueno he trabajado duro he trabajado mucho para minimizar esa distancia que no se note que estaba sin ritmo y estoy contento con último tramo de la temporada tanto personal como el grupal y hemos terminado la temporada la mejor mejor manera posible pero creo que nos sirvió la temporada para aprender y no cometer errores de sobre todo la primera vuelta donde no hemos estado a la altura ahora hablaremos del equipo y de la liga pero hablábamos de esa competencia sana porque cuando se ganó la copa de la uefa la séptima que estaba jugando la bono uno de los más felices era marco dimitrovich y sabía que esa competición no la estaba jugando que la final pues seguramente bono iba a ser titular y eso no es fácil bueno fue una segunda vuelta un poco rara entre decisiones de portería empezó bono contra psv en casa luego por su indisposición yo jugué a la vuelta contra fenerbahce la ida y vuelta jugué yo luego a vuelta yo luego empecé a jugar en la liga bono la uefa así que íbamos un poco intercambiándonos bueno yo creo que al final terminé jugando y sé que por el trabajo que he hecho porque aquí en este club nadie te regala nada ya no lo primero es que el equipo consigue objetivos así que tanto ahora mendi como jorge sampaoli yo lo pt que han puesto lo que han pensado que están máximo 100% preparados para ayudar equipo a conseguir objetivos feliz por el equipo feliz muy feliz por lo que hemos sufrido durante todo el año solo nosotros sabemos ya toda la afición toda la gente han sufrido pero te digo que nosotros dentro hemos sufrido mucho más sabiendo que no hemos no somos equipo de estar en la lucha para no descender era feo de verlo una impotencia que hemos sentido durante enero febrero mirándonos cómo sacar adelante y eso y al final lo hemos conseguido y por todo lo que hemos sufrido yo recuerdo cuando ganamos la uefa no no vi una persona que no lloró de felicidad yo primero se me llenó todo por nosotros porque es un grupo genial desde desde jardineros a los jugadores staff cuerpo médico cuerpo técnico utileros toda la gente limpiadoras somos muy cercanos muy vosotros del marketing para no olvidar nadie todo el todo que vive día a día con nosotros somos un grupo muy muy cercano después de entreno charlamos todos con nosotros como si somos fuera del fútbol y hemos sufrido mucho así que eso fue una alegría nosotros llamamos un milagro lo que hemos hecho y era una felicidad todos hemos pasado unos días geniales y esos son días que seguro que recordará recordaré hasta la final de mi vida para terminar con la parte personal y de la portería nos decía que ha crecido mucho se dice que con tu edad marco es cuando llega el momento de madurez del guardameta está en tu mejor momento me siento genial seguro que es uno de los mejores momentos de mi carrera y soy muy ambicioso muy exigente intento ser cada día mejor y mejor siempre se puede mejorar así que cada día es una oportunidad para mejorar en aspecto personal aspecto profesional cuido mucho la tema física tema alimentación normalmente un poco te relajas en vacaciones pero sobre todo eso sirve para relajar la mente y ahora ya vemos que cada con tantos aspectos un poco fuera de fútbol físicos nutrición se puede prolongar la carrera y me siento genial pero intento ser todo lo máximo posible para prolongar la carrera y sentirme cada día mejor y mejor interesante marco dimitrovich en directo en todos los canales del sevilla fútbol club en este sexto día de concentración en monte castillo algunas preguntas más de los sevillistas qué opinas de la afición del sevilla fútbol club nos dice guión bajo javi guión bajo 10 todos en superlativo hemos ya en momentos difíciles esta temporada nunca dejaron de animarlos y orgulloso de tener una afición en la grada mary 4 guión bajo 00 dice qué es lo que más te gusta de la ciudad de sevilla muchas cosas pero lo más que me gusta la clima temperatura ahora en verano no tanto pero el tiempo es algo lo más maravilloso de sevilla aparte de eso muchas cosas para visitar en ciudad pasear y estoy encantado con sevilla de verdad y eso es importante seguimos y vamos a hablar que lo conoce bien de de mendilíbar cómo le cambió la vida al sevilla bueno yo me alegre mucho por él porque ahora amén de ahora todo el mundo le conoce pero sí yo hablé también con él y con la gente aquí si alguien le hubiera ofrecido a sevilla tener amén de año pasado en verano o invierno no hay persona que no sé volvería loco cogiendo la cabeza mano pose poniéndose a la mano hacia la cabeza que desastre no puede ser que mendi un tío de equipos pequeños viene aquí para entrenarnos pero es la vida es la fútbol yo le conozco y a mí no me sorprendió yo no sé una entrevista en primeros días he dicho que él se merece esa oportunidad de estar en sevilla es una persona de 10 muy buen entrenador y al final hay que aprovechar los momentos es una línea entre equipos entre comillas pequeños y equipos que luchan para champions es la fina así que hay mucha gente con mucha calidad de entre jugadores y entrenadores en equipos pequeños pero es complicado de esperar y tener una oportunidad de un club así me indicó cuando vino en marzo pues se esperaba salvarnos de no descender y a ver qué pasa en europa league y poca gente esperaba que iba a seguir en el verano pero pasó lo que pasó y nada yo sabía lo que de lo que es capaz lo más importante es un persona una persona muy humilde que yo sabía que iba a meter un ambiente genial en el vestuario que va la gente va a disfrutar mucho con él que va entre que van a entrar mucho muy fuerte eso es su característica que exige mucho en los entrenos pero luego se acerca a todos y te da instrucciones muy claras así que no hay persona que no puede decir donde mendi se acerca a todos y te da exactamente dos tres cosas que tienes que hacer y al final fuera de campo somos todos personas normales y hay que siempre acercarse con una naturalidad y humildad y mendi sobre en ese aspecto es una un genio es sólida a decir a marco dimitro y que es muy cercano muy intenso le gusta estar en todos los entrenamientos sabe dar caramelitos pero también collejas como decimos nosotros y al final es eso hace que el futbolista esté enchufado no que todos se sientan importantes y una más todavía el grupo si al final todos los jugadores aceptarlo no tenemos un ego muy alto es que queremos jugar todo auto crítica nosotros tenemos pero cuando la vienen críticas de exterior a veces ya lo aceptas o no y tenemos un ego muy alto así que mendi por su forma de ser cuando viene así echando de bronca y si tú le responde se te echa más si puedes entrar en una discusión fuerte pero bueno ya la gente ya le conoce yo le conozco mucho y sé cómo respira y no es una persona súper exigente en campo pero luego una persona súper normal fuera de campo y eso yo creo que eso es la mejor manera de funcionar y de llevar el grupo yo veo la gente a veces quejándose de fuertes entrenos pero bueno es normal si no se quejan yo como te he dicho en principio las pretemporadas sirven para exigirte al máximo que a veces terminarla los entrenos vomitando saliendo de cuatro patas del del terreno eso es normal así que tiene que ser no sin primeras 23 semanas estás fresco algo mal estás haciendo y mendi te exige y seguro que terminamos muy cansados pero al final yo estoy seguro que cuando llegue la el primer partido contra valencia vamos a estar muy bien por eso te iba a preguntar ahora ya vamos a entrar en la recta final que dentro de un ratito pues habrá almuerzo más grupal todavía porque será un almuerzo invisible como decía en su día joaquín caparrós con los entrenamientos y también lo explicaremos ahora pero la pretemporada es importante para lo que le viene al equipo que empieza fuerte la nueva temporada pero al mismo tiempo también de forma atractiva bonita con un título en juego y hay que estar a punto si al final con la con ser campeones de la uefa de europa league ya tenemos oportunidad de jugar una supercopa de europa un partido precioso en atenas contra puede ser mejor equipo del mundo y no hay nada más bonito enfrentarte a ellos y competir a ver a cuánto estás de los mejores equipos del mundo hemos demostrado que podemos competir contra los mejores seguramente que tenemos opciones para ganarlo pero todavía está queda muy lejos de ese partido primero tenemos un partido importante oficial en casa contra valencia un arranque ligero hay que arrancarla con la mejor forma posible con la victoria y luego ya pensaremos a la supercopa que sería maravilloso ganarla pero bueno ya tenemos semanas por delante para prepararnos semanas de sufrimiento de entrenos duros y nada cuando lo que pensar en ese partido lo prepararemos a la mejor manera posible sobre todo el no pasarlo tan mal en liga no hay que ser regular y lo que yo digo marco que al final son muchos los equipos que siguen creciendo y que van a pelear al menos por esa cuarta plaza y aparece el villarreal real sociedad el mismo betis que nuestro eterno rival que al final cada vez crecen más los equipos y hay que ser más regular que nunca en la liga mira el bueno el final positivo del año no puede borrar lo que hemos hecho mal durante mayoría parte de la temporada al final con el título ganado clasificación a la champions mucha gente se olvida y es normal que se olvida lo que ha pasado hasta febrero pero yo creo que nosotros dentro no tenemos que relajarnos no podemos olvidarlo no volvernos loco pero que nos sirva porque hemos sacado adelante hemos ganado un título que nadie nos veía como favoritos parecía un milagro ganarla lo hemos hecho pero que ahora nos sirve ese esos dos tercios de la temporada malas en la liga para mejorar para hacer autocrítica para ver dónde tenemos que hacer cosas mejor y eso sólo puede ser una oportunidad tremenda gran oportunidad seguir creciendo trabajar duro era un momento malo de resultados malos juego malos pero que no tenemos que mirarlo como un fracaso ahora ya pasó y tenemos que verlo verlo como una lección e intentar aprender de esa lección y mejorar el aspecto grupal aspecto más personal y que nos sirva para que estemos mejor sevilla que año pasado y la última marco que le decimos a la afición del sevilla que te están viendo te están escuchando de cara a la nueva temporada sonríe porque al final el cariño de tu gente también es importante no estamos ya todos felices ya un poco estoy cansado con los pocos días por eso es la última ya pero ahora un momento bueno el del grupo ahora con un buen almuerzo eso es alegría que disfruten mucho que siguen en las playas y pueden que están con familias y cuando lleguen los partidos no les voy a pedir nada porque sé que van a estar al máximo ellos nunca fallan y que disfruten mucho un poco así nosotros que descansen si nosotros un poco y cuando llegue el momento ya esperemos darles la alegría que se lo merecen que siempre están con nosotros y nada que disfruten y nos vemos pronto y que tenga esa sonrisa marco me dimitrovis durante toda la temporada que será pero buena señal un auténtico placer lleva tres días de concentración queríamos charlar un ratito contigo y a seguir trabajando que eres competitivo eres exigente y seguro que disfrutamos la temporada que viene muchas gracias marco y un abrazo grande pues hasta ahí nuestro gran protagonista marco dimitrovich en todos los canales oficiales del sevilla fútbol club ahora el equipo a la una se marchará a almorzar juntos fuera del hotel pero prontito van a estar de vuelta tienen la tarde libre para descansar para descargar un poquito tratarse porque mañana vuelve la doble sesión de trabajo porque estamos en pretemporada y eso es lo importante para llegar a punto a ese partido ante el valencia y el manchester city seguimos contando minuto a minuto lo que pasa con nuestro sevilla fútbol club en los distintos canales muy buenas tardes hasta luego que nos vemos en el próximo episodio